Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial en esta oportunidad te voy a mostrar como crear un blog en Wix completamente gratis bueno para comenzar vamos a entrar a www.google.com y vamos a colocar Wix WIX, luego enter o clic en la lupita con fondo azul y nos vamos a ubicar en la primera lista de resultados no en el de los anuncios, sino en la primera lista de los resultados que dice página web gratis, descubre como crear una página web Wix vamos a darle clic y nos muestra la página principal de Wix en este caso vamos a colocar empieza ya y nos van a solicitar que nos registremos en este caso yo voy a colocar un correo electrónico de prueba por ejemplo luego nos dice ingresa tu email de nuevo nuevamente lo voy a colocar y voy a colocar una contraseña nuevamente y ya tengo la contraseña y luego me voy a registrar luego nos dicen que tipo de página web es la que deseo crear cabe resaltar que Wix ha actualizado su diseño así que estoy reactualizando o actualizando el video tutorial que mostraba como crear una página web en Wix que es muy similar a como crear un blog lo único que va a diferenciar es que en el blog se pueden crear entradas y en la página web son webs que son estáticas bueno aquí nos muestra que tipo de página web quieres crear en este caso yo deseo crear un blog voy a blog y me va a mostrar por ejemplo todo lo que son las plantillas que se relacionan con blog en este caso sigue cargando y me dice crea un blog increíble empieza ya aquí por ejemplo hay una plantilla de blog voy a colocar empieza ya y nos muestra las plantillas de blog aquí dice elige la categoría de blog que más sea de tu gusto para tu página web aquí tenemos varias plantillas de blogs voy a por ejemplo a ver vamos a ver alguna plantilla que me pueda gustar aquí tenemos varias voy a elegir por ejemplo la que está aquí voy a elegir ver blog de noticias y de actualidad que es en realidad la que más se puede ajustar a lo que es un contenido de un blog aquí por ejemplo ves lo que son unas aquí tienes lo que son imágenes algunas cosas que son videos aquí tiene más cosas por ejemplo este es más que todo un blog aquí está que jala un video de vimeo aquí tienes es más que todo lo que se relaciona con blog entonces para que tú coloques lo que son entradas que es la diferencia de una página web normal que es que en el blog tú lo vas a actualizar todos los días para que puedas ir actualizando y mostrando las noticias a tus clientes o los visitantes del sitio web que es la diferencia que se ve con la página web normal aquí por ejemplo lo puedes ver en versión móvil como puedes observar aquí está ya la página en versión móvil y aquí lo puedes ver en su versión móvil por ejemplo lo puedes bajar y ves que también se visualiza de forma correcta en la versión móvil pero en este caso nos interesa más que todo hacer los cambios en la versión de computadora de escritorio o laptop y como puedes observar aquí está ya la página web vamos a ir a la opción editar este sitio web y nos va a abrir el editor de Wix para personalizar nuestro blog en este caso está cargando siempre es muy importante tener un blog en el cual se puedan mostrar los contenidos y aplicar el marketing de contenidos para nuestros visitantes o clientes en este caso ya aquí tenemos por ejemplo ya el editor de Wix simplemente vamos a cambiar aquí por ejemplo vamos a ir a la opción administrar entradas o agregar una nueva entrada si yo voy a agregar una nueva entrada simplemente lo que voy a realizar es lo siguiente simplemente aquí están todas las entradas y aquí por ejemplo tengo una opción para duplicarla o para editarla aquí tienes una opción para eliminarla o para ver la vista previa yo en este caso lo voy a editar clic en editar y aquí tienes por ejemplo ya la vista y aquí nos muestra que todo esto se ve increíble nos da una opción y aquí por ejemplo quiero cambiar por ejemplo voy a colocarle tendencias tendencias de marketing digital 2017 y aquí por ejemplo quiero editar lo que es este post por ejemplo le puedo colocar las nuevas por ejemplo este mayúsculo me coloco en mayúsculo las nuevas tendencias tendencias del marketing este es un texto de prueba simplemente para que puedan observar como se cambia los textos de un blog las nuevas tendencias del marketing digital se centrará o se verán en las redes sociales las redes sociales visuales como instagram pinterest y youtube esto es simplemente una aquí por ejemplo puedes seleccionar clic derecho y te va a corregir lo que es el texto aquí por ejemplo cuando tú colocas clic clic aquí o doble clic simplemente vas a poder aumentar el texto o a lo mejor puedes achicarlo depende de de tu gusto en este caso recuerda que tienes que presionar doble clic en el texto para que se muestre esto que dice fija si quieres colocar en negrita o lo centrar o colocar un enlace o más cosas como por ejemplo centrarlo o colocar números etc yo voy a cambiar esta imagen porque esta imagen no se relaciona con lo que yo deseo ver la puedo eliminar o simplemente la puedo cambiar aquí por ejemplo tienes la puedes alargar la puedes achicar aquí por ejemplo tienes el el xl a lo mejor quieres que se vea más chiquito en medium o a lo mejor quieres que se vea más grande en xl aquí por ejemplo tienes para colocarlo a la derecha o al medio etc yo en este caso cuando tu persona doble clic se te va a abrir una nueva ventana para actualizar lo que es la imagen aquí tienes una galería gratis de wix que la va a cargar por ejemplo quiero cambiarlo por ejemplo a tecnología si tu deseas puedes utilizar la tecnología o si quieres no yo voy a elegir en este caso esta imagen también la puedes subir y automáticamente la ha actualizado y ya se relaciona con mi post que en este caso dice tendencia de marketing digital 2017 aquí tienes para colocar el autor si tu deseas voy a colocar Raúl y o por ejemplo podría ser Juan o el otro que tu deseas y aquí tienes la fecha aquí tienes la fecha en este caso esta colocando junio del 2014 ya no estamos en junio del 2014 vamos a colocar 2016 la fecha y la fecha actual es 18 de septiembre de 2016 y aquí si deseas puedes colocar acá una hora yo en este caso nos dicen que son las 4 vamos a dejarla así y listo y acá esta la fecha actual aquí tienes por ejemplo para colocar lo que es un video una imagen etcétera voy a actualizar la entrada y ya automáticamente tenemos ya la nueva entrada como puedes observar voy a colocar vista previa y vamos a ver la página web en su totalidad aquí por ejemplo tienes ya el blog es una entrada cuando tu entras cuando tu le das click click a la página web o al post te va a mostrar ya la entrada aquí tienes por ejemplo para compartirlo en las redes sociales que ya te sale en la práctica por default aquí tienes por ejemplo para compartirlo en facebook para compartirlo en twitter aquí tienes la página de inicio que te va a mandar a la página principal con todos los posts vamos a esperar que cargue y aquí está la página ya principal cuando tu coloques un post de un blog te va a actualizar en esta parte que se encuentra en esta en esta parte por ejemplo tu vas a subir una nueva entrada y se va a actualizar en esta parte con las últimas entradas del blog aquí tienes por ejemplo bueno varias noticias vamos a hacer la prueba por ejemplo con un video aquí por ejemplo tenemos ya el editor voy a por ejemplo aquí tienes para elegir los tags vamos a por ejemplo a publicar una nueva entrada nueva entrada y por ejemplo vamos a colocar por ejemplo posicionamiento SEO posicionamiento SEO para un blog aprovechando que estamos haciendo un blog para un blog y vamos a mostrar la importancia del SEO para vamos a colocar para posicionar un blog en Google y aquí tenemos por ejemplo esto vamos a colocarle por ejemplo galería y aquí tenemos por ejemplo si deseamos agregar alguna foto yo voy a colocar aquí por ejemplo una fotografía puedo elegir la gratis de web si deseas puedes subir una nueva foto aquí puedes cargar las imágenes yo voy a elegir cargar imágenes y voy a ir a algunas imágenes que tengo por ejemplo vamos a elegir alguna que tenemos de SEO a ver por acá alguna que tengamos de SEO acá tenemos una de SEO acá tenemos otra de SEO voy a colocarla de aquí está que sube la imagen y ya está la imagen continuamos y simplemente le damos aplicar y aquí tenemos la fotografía si deseas puedes colocarle un título a la fotografía por ejemplo vamos a colocarle SEO o posicionamiento SEO que es el nombre de la imagen y aquí puedes colocarle la descripción que nos va a ayudar a posicionamiento SEO de nuestro blog por ejemplo puedes colocarle posicionamiento SEO también o pero lo importante es que contengan las palabras claves posicionamiento SEO y luego le damos a listo y automáticamente ya tenemos la imagen que si deseamos la podemos alargar en este caso como es una imagen pequeña no se va a poder no se va a poder alargar pero ya has podido observar como se coloca una imagen de 0 aquí tienes por ejemplo los tags puedes colocar SEO coma bueno en este caso he colocado 0 vamos a colocar SEO coma marketing y los tags que tú deseas siempre al final de cada palabra clave debes de colocar la coma para que se muestre aquí tienes un SEO más avanzado por ejemplo quieres colocar el meta el description el extracto etcétera y todo esto se va a mostrar en vista previa en google aquí te muestra como se mostraría el título la web la descripción etcétera y aquí tienes por ejemplo la URL permanente que nos muestra posicionamiento SEO para tu blog y listo bueno para un blog y aquí está y simplemente lo puedes guardar como borrador o puedes programar la entrada si yo deseo que se muestre por ejemplo el día jueves a tal hora y simplemente lo doy a listo o en este caso vas a publicar la entrada yo en este caso la voy a publicar antes que nada tienes por ejemplo para colocar un video también tienes para colocar una imagen más un GIF un divisor vamos a hacer la prueba antes de publicarlo vamos a hacer la prueba con un video también por ejemplo vamos a ir en la opción de video y aquí puedes colocar el video que tú deseas simplemente la vas a arrastrar en este caso ya está lo arrastramos lo seleccionamos y aquí tenemos para colocar un video yo en este caso voy a entrar para youtube vamos a entrar para youtube y voy a colocar por ejemplo como posicionar como posicionar en google como posicionar en google y vamos a buscar un video que esté acorde a que hay un video de mi canal como posicionar mi web en google se va a un pay 2016 lo seleccionamos vamos a pausarlo y vamos a ir a la opción compartir en opción compartir y vamos a seleccionar esta url porque en wix nos muestra que tiene que ser esta url la pegamos con control c control v la pegamos y ahí está ya el video simplemente lo colocamos aquí si deseas puedes alargarlo o colocarlo más chiquito por ejemplo en medium y vas a publicar la entrada la publicas y automáticamente se ha creado una nueva entrada aquí sale por ejemplo todas las entradas que se han publicado los borradores lo que se ha programado que es lo que te comentaba para que lo programes a un día después tiene más opciones de destacados tienes opciones de categorías por ejemplo si quieres crear una categoría nueva aquí tienes por ejemplo lo que son tags yo he utilizado por ejemplo un tag de SEO etcétera aquí tienes las categorías voy a hacer la prueba con una categoría voy a crear una categoría que sea por ejemplo redes sociales y voy a colocar listo y aquí por ejemplo aquí nos muestra lo bueno de Wix es que nos muestra como un video tutorial dice cambia el nombre de una categoría con un clic simplemente entro y le cambio el nombre si deseo voy a elegir otra categoría que sea SEO y ya tenemos una nueva categoría aquí por ejemplo vamos a cerrar esto y vamos a colocarle por ejemplo una opción que se llame SEO y le vamos a dar a listo y ya tenemos todo SEO ok dice ten en cuenta que tus entradas de blog continuarán como no publicadas hasta que publicas tu sitio web aún no publico el sitio web vamos a ir a todas las entradas y vamos a darle una categoría a cada uno vamos a ir al editar y aquí por ejemplo tienes ya los tags los tags que he colocado y aquí tienes las categorías voy a ir a la categoría en este caso SEO y le doy actualizar entrada aquí tenemos por ejemplo voy a editarlo y nos vamos a ir a categorías y aquí tenemos lo que son redes sociales aquí hay unos tags que no me gustan voy a cambiarlos porque no tienen nada que ver con mi contenido y aquí por ejemplo vamos a colocar marketing por ejemplo marketing y también bueno va a contar lo que es SEO y también por ejemplo Facebook porque el marketing digital también tiene que ver con Facebook y aquí tienes una bueno vamos a colocarle aquí clic y aquí también tienes una opción de SEO avanzado aquí por ejemplo está que copia el mismo título de tu contenido de tu artículo aquí tienes la descripción tienes el extracto etcétera puedes optimizarlo aquí tienes la URL permanente simplemente le das a listo y ya tienes aquí la página y actualiza la entrada y está todo listo por ejemplo las otras las otras artículos los voy a eliminar vamos a eliminarlo por ejemplo enviar a la papelera eliminar porque no tienen que ver nada con mi blog que se relaciona de marketing digital vamos a eliminar a seguir eliminando los artículos y ya solamente me quedan los artículos que yo he subido por ejemplo si deseo colocar otra entrada aquí tenemos otra opción para la entrada aquí tenemos por ejemplo la categoría de los tags aquí tenemos las categorías y como te explicaba aquí tienes lo que ya se publicaron los dos aquí tienes los borradores si deseas que no se publiquen aquí tienes los programados para que se se publique en tres o cuatro días o en el día y la hora que tú desees y ya tenemos ya el blog listo vamos a cerrar la pestañita por ejemplo ya cerramos la pestaña y aquí te dice felicitaciones tu sitio ha sido publicado y se encuentra online aquí nos dan la opción de mi página por ejemplo vamos a seleccionar clic para cambiar el nombre yo por ejemplo quiero que se llame marketing bueno en este caso no lo puedo cambiar vamos a ir a ver sitio y la página web ya la está cargando como puedes observar la que carga la página web y aquí dice presta atención a este espacio bueno en este caso ya están mis artículos aquí me salen mis tags etc aquí tenemos por ejemplo leer más cuando voy a leer más me muestra el detalle del artículo aquí está aquí está con el video de youtube inclusive acá están mis tags la categoría etc y vamos a por ejemplo vamos a cerrar esta pestaña vamos a ir hecho y aquí ya tenemos ya la página web vamos a por ejemplo mi blog tiene varias opciones aquí por ejemplo si deseas personalizar este texto simplemente le da doble clic y por ejemplo acá le voy a colocar marketing digital vamos a colocar por ejemplo acá marketing vamos a ver o por ejemplo acá le colocamos marketing 2.0 también puede ser o sea bien aquí por ejemplo tienes un eslogan vamos a cambiar este eslogan con doble clic recuerda que si tú deseas cambiar un texto tienes que presionar doble clic vamos a colocar tendencias de marketing por ejemplo tendencias del marketing por internet por internet ahí tienes ya el eslogan listo por ejemplo aquí tienes ya lo que es lo que es inicio lo que es nosotros aquí puedes cambiar de diseño de página puedes cambiar de fondo yo en este caso no lo voy a cambiar aquí puedes cambiar por ejemplo el texto recuerda que tienes que presionar doble clic si deseas puedes cambiar la imagen tienes que presionar doble clic también para cambiar la imagen puedes actualizar la imagen que tú deseas luego que más tenemos por aquí por ejemplo lo que tenemos por ejemplo cambiar el fondo puedes por ejemplo ver lo que son mis archivos mi blog etcétera puedes agregar lo que es por ejemplo forma o video contactos o menú aquí tienes lo que es el blog que son las entradas recientes estoy que me centro más en lo que es el blog tienes entradas que son destacadas etcétera por ejemplo tienes más entradas vamos a presionar acá clic vamos a colocar por ejemplo estas dos entradas por ejemplo acá seleccionamos acá seleccionamos acá y esta es una entrada destacada vamos a presionar como destacada acá por ejemplo vamos a buscar más cosas tienes varias opciones muy interesantes simplemente recuerda que para cambiar tienes que seleccionar doble clic y ahí vas a editar los textos aquí por ejemplo le puedes colocar marketing etcétera y aquí con doble clic vas a cambiar lo que son las imágenes acá vas a guardarlo y aquí te piden que actualices tu nombre por ejemplo yo voy a editar el nombre en este caso voy a colocarle marketing 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 20 por 900.0 y le voy a dar a la x y ya tenemos acá el nombre lo guardo y por ejemplo quiero ver la vista previa de mi blog esta es la vista previa de mi blog simplemente lo guardo y lo voy a publicar hecho y por ejemplo ya tenemos acá ya el blog ya listo y simplemente puedes actualizar las cosas que tú deseas vamos por ejemplo vamos a volver para el editor para no hacer el video tutorial más largo pero si amerita por el tiempo y lo que se tiene que realizar en este caso por ejemplo tienes varias varios fondos por ejemplo quieres colocar un fondo de que se encuentra aquí de iconos etc le puedes cambiar el fondo por ejemplo puedes agregar varias cosas más por ejemplo puedes agregar imágenes galerías diapositivas franjas formas por ejemplo aquí tienes las redes sociales puedes colocar las redes sociales que tú deseas Facebook Twitter Google Plus Youtube Pinterest Instagram tienes por ejemplo para agregar contacto para agregar un formulario de contacto que también lo puedes colocar tienes por ejemplo para un menú para colocar más menús tienes para colocar listas esta es la entrada de blog vamos a ver de lo que más nos interesa el blog tienes para colocar FED personalizado galería de entradas tienes para colocar los comentarios de Facebook por ejemplo yo quiero un comentario de Facebook lo voy a arrastrar y lo voy a colocar en el sitio que deseo pero antes vamos a bajar por ejemplo quiero entrar para el detalle antes que nada y nos vamos a ir por ejemplo aquí tienes por ejemplo lo que es nosotros puedes cambiar lo que es nosotros también aquí tienes lo que es nosotros cambias la página y aquí lo vas a editar por ejemplo doble clic y vamos a colocar por ejemplo página de nosotros vas a editar las páginas que tú deseas y aquí por ejemplo puedes cambiar la imagen voy a colocar por ejemplo una imagen simple por ejemplo vamos a colocar a ver algo que se relacione con tienda online una imagen simplemente de prueba por ejemplo vamos a colocarla de acá y ya está la prueba esta es por ejemplo la página de nosotros vamos a editar el título y aquí le vamos a colocar nosotros nada más simplemente para que puedan observar cómo se cambia luego por ejemplo nos venimos aquí y vamos a la página de contacto y nos muestra un formulario por default que se va a mantener puedes cambiar el diseño de la página yo en este caso lo voy a dejar tal y como está y qué más podemos agregar por aquí algo básico por ejemplo tienes el blog tienes la tienda etcétera tienes las redes sociales por ejemplo vamos a entrar en la página de inicio y vamos a por ejemplo a entrar a un detalle vamos a colocar por ejemplo acá administrar entradas y aquí están las entradas ya listas por ejemplo quiero colocar una caja de comentarios aquí voy a colocarlo voy a la opción agregar y aquí tenemos por ejemplo quiero colocar lo que es la caja de comentarios o la opción de fanspage o lo que desee bueno yo voy a agregar la caja de comentarios por ejemplo aquí y automáticamente está acá la caja de comentarios lo voy a colocar más abajo simplemente lo bueno de Wix es que puedes arrastrar lo que tú deseas acá está la caja de comentarios acá por ejemplo puedes colocar lo más antiguo es un plugin de Facebook y simplemente le das a guardar y bueno le das a guardar y luego lo vas a publicar esta es la página la url de la página por ejemplo voy a seleccionar toda la url control c hecho y vamos por ejemplo a entrar a una pestaña de incógnito para que puedas observar como lo va a mostrar vamos a guardar acá y esta es ya la página web o el blog en este caso de Wix ya listo aquí está le he hecho algunos cambios bueno acá no no se ve bien bueno ya se ve bien aquí tienes por ejemplo inicio tienes nosotros aquí esta parte hay que hay que editarlo con el blog aquí por ejemplo tienes que cambiar las url de las redes sociales aquí por ejemplo tienes las historias acá he cambiado algunas cosas aquí tienes por ejemplo ya la caja de comentarios para que la persona realice la publicación hay que iniciar la sesión en Wix y aquí puedes cambiar varias cosas más pero en este caso ya he mostrado se puede decir ya lo suficiente para que puedas guiarte a entrar a tu página web en este caso voy a vamos a ir acá yo no deseo que contacto esté dentro de nosotros y lo voy a colocar en el mismo nivel que los otros simplemente ya está acá si deseas puedes agregar una página más por ejemplo un enlace a una página yo voy a agregar una página más de prueba por ejemplo que sea servicios o productos lo guardo y si deseas cambiarlo aquí puedes cambiar aquí seleccionas la página que deseas editar por ejemplo yo deseo editar la página del inicio esta sección por ejemplo quiero eliminarla o la quiero administrar por ejemplo selecciono esta opción y presiono clic derecho y elimina esta sección y ya no hay una caja contenedora aquí voy a eliminar esta parte por ejemplo eliminar y ya se queda esta parte sin la opción vamos a presionar doble clic acá hay una caja etcétera si deseo lo puedo eliminar o lo puedo dejar tal y como está y por ejemplo ya he agregado una nueva página selecciono la página y me sale que no hay nada si deseo puedo colocarle algún formulario o lo que yo deseo por ejemplo quiero colocarle una imagen quiero colocarle una sola imagen por ejemplo como producto voy a colocarle esta imagen agrego a la página aquí tengo una imagen bajo que más podemos agregarle por ejemplo texto también voy a agregarle texto agregar por ejemplo quiero agregarle un texto un gran titular aquí le agrego el texto lo voy a arrastrar en este caso no porque esta es mi imagen voy arrastrando el texto del título lo voy a arrastrar acá lo puedo lo puedo agrandar hay varias cosas que se pueden hacer en Wix que en realidad el tiempo nos es muy corto para mostrarte todo lo que se puede hacer en la página de Wix pero estoy que te muestro por lo menos lo básico para que te puedas para que puedas avanzar en la creación de tu blog si deseas ver más videos tutoriales de Wix no te olvides de dejarlo en la caja de comentarios o ver los enlaces de descripción de un video que hice de Wix hace aproximadamente tres meses de cómo crear una página web en Wix pero en este caso es cómo crear un blog en Wix para que lo puedas administrar tal y como tú deseas ahora lo voy a guardar y voy a por ejemplo a seleccionar la URL completa por ejemplo le doy a guardar por ejemplo vamos a por ejemplo a ver acá ver sitio y aquí está ya la URL de mi página de Wix y aquí como puedes observar está cargando la página y aquí están mis entradas que he creado puedo entrar para el detalle de la página también si yo deseo entro al detalle de la página y aquí está ya mi detalle de la página con el video que he creado aquí tengo por ejemplo la página de nosotros que la he editado la página de contacto que está el formulario y la página de servicios que fue la nueva página que había creado y bueno se pueden realizar más más personalizaciones que las voy a realizar en videotutoriales más adelante bueno eso es todo por el videotutorial espero que te haya sido de mucha utilidad si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video una manito arriba que me va a dar muchísimo para continuar haciendo más videotutoriales de Wix y no te olvides de suscribirte al canal subo videotutoriales todos los días y es completamente gratis para ayudarte al emprendimiento de este negocio y al aprendizaje del entrenamiento de tecnología de la información para la enseñanza a tus alumnos nos vemos hasta el siguiente videotutorial un fuerte abrazo ¡Gracias!